Hola estimados estudiantes, estamos en un nuevo video tutorial y en esta ocasión vamos a hablar del plan de tratamiento en operatoria dental. Con este corto video pretendo darles los puntos claves para poder elaborar un plan de tratamiento que tenga el enfoque multidisciplinario que requieren nuestros pacientes en la mayoría de los casos. Y reitero el hecho de que esto es un elemento básico guía para poder construir el plan de tratamiento que mejor se adecue para cada uno de sus pacientes. Bueno, a manera de introducción es importante recordar de que cuando nosotros hemos reunido toda la información de forma minuciosa a través del llenado de la historia clínica y de sus diferentes componentes, se supone que es en ese momento donde tenemos ya la materia prima para poder elaborar nuestro plan de tratamiento. Entre más información tengamos es muchísimo mejor para elaborar nuestro plan y eventualmente entre menor cantidad de información nuestro plan podría tener algunos inconvenientes y podría no solventar todas las necesidades de salud que requiere nuestro paciente. Así que es muy importante tener a mano la información pertinente porque entre más información recabemos, más datos tendremos y con ello vamos a poder lograr algo fundamental en el plan de tratamiento y es llegar a tomar decisiones acerca de cómo vamos a devolverle la salud oral a nuestro paciente. Entonces, luego de ese minucioso proceso donde hemos reunido información desde la anamnesis, desde lo que sería la evaluación clínica y también exámenes complementarios, ya sea toma de radiografía, por ejemplo, en operatoria, entonces ha llegado el momento de reunir toda esa información, analizarlo de forma detallada y llegar a un diagnóstico. Así que un elemento fundamental para poder elaborar un plan de tratamiento es tener el diagnóstico de mi paciente. De tal manera que si construyo el plan de tratamiento sin él, probablemente tome una decisión que no solvente las necesidades de mi paciente. Ahora, luego de que yo analizo toda la información que he recabado, la interpreto y establezco un diagnóstico, eso lo debo de plasmar en escrito y eventualmente en la hoja de plan de tratamiento es donde debe estar registrada dicha información. Idealmente, el plan de tratamiento se supone que llevan varias opciones para poder manejar el caso del paciente y cuando ya lo tengo elaborado, pues se lo planteo a mi paciente y a través de las opciones que le doy, mi paciente las tome en cuenta y toma la decisión. De repente, alguna alternativa no le gustó por diferentes tipos de causas, entonces se puede reajustar. Así que es muy importante comunicárselo al paciente para que éste tenga una decisión en cuanto a ese plan que pretendemos nosotros conseguir o lograr para devolverle su salud oral al paciente. Ya lo decía Tillman en 1986 y es que el plan de tratamiento es quizás una de las áreas más problemáticas de toda la odontología. ¿Y esto por qué? Porque hay un sinnúmero de criterios, sinnúmero de escuelas, que le dan diferentes enfoques a la odontología y con ello no quiero decir que esté mal. Simplemente que los enfoques que se le puede dar a cada caso son extremadamente variables. Así que para ello trataré de ser lo más objetivo posible dando los elementos básicos para poder elaborar un plan de tratamiento para un paciente de operatoria, siempre y cuando sin descuidar sus necesidades más allá de simplemente las de operatoria dentaria. El éxito en la realización de cualquier tratamiento odontológico radica en un adecuado diagnóstico. Recordemos que la parte fundamental acá es elaborar un diagnóstico. Y cuando ya lo tengo, gracias al conjunto o concurso de toda la información, yo planifico. Y cuando yo tengo un plan, yo puedo saber qué cosas van a pasar. Y tengo esa capacidad de predecir los resultados. Entre más capacidad de predicción tenga, obviamente mi labor profesional tiene más redito. De esta manera se logran optimizar los resultados para el beneficio de nuestros pacientes. El plan de tratamiento tiene que estar enfocado a cubrir las necesidades de mis pacientes y no las necesidades egoístas del profesional. Así que un poco la ética siempre va de por medio en este proceso. Ahora, muchos de los pacientes que están atendiendo en operatoria requieren un enfoque multidisciplinario. O sea, que necesitan atención en salud oral en diferentes áreas. Desde periodoncia, operatoria, prótesis, cirugía, etc. Así que el enfoque que vamos a darles es precisamente. No por estar en operatoria, solo nos vamos a enfocar en las lesiones de caries que tiene nuestro paciente. O las áreas de fractura. O restauraciones que no impliquen desgastar una exagerada superficie del diente. Así que nosotros somos profesionales integrales y debemos, por lo tanto, pensar en esas necesidades más allá de la operatoria dental para nuestros pacientes. Como es el caso de este ejemplo. Donde el paciente puede tener algunas lesiones de caries, fracturas, bruxismo. Y también tiene varios espacios de adentro. Entonces, no hay que ver solo la caries que quizás está a este nivel. Quizás no solamente la caries que está acá. Sino que hay que ver también los espacios de adentro que mi paciente tiene. Y la necesidad de restaurarlos en algún momento. Muy bien. Para construir el plan de tratamiento lo tenemos que hacer en fases. Y cuando hablamos de las fases del plan de tratamiento, esto significa que hacemos un orden de jerarquía. Que es lo más importante según la condición de mi paciente y según las necesidades del mismo. Entonces, hay lo que se dice como prioridades. Prioridades. Entonces, en ese sentido, yo evalúo a mi paciente y yo establezco cuáles serían las prioridades para cada uno de ellos. Y de esa manera lo construyo. A manera de comentario, le sugiero a mi grupo de operatoria que a la hora de elaborar su plan de tratamiento, me establezcan qué clasificación de ASAPS es el paciente que están atendiendo. Sería altamente deseable que lo hagan en otro grupo, pero para mi grupo es de carácter exigido realizar la evaluación de mi paciente y clasificarlo en un nivel de riesgo. Porque eso nos va a ayudar a tomar la decisión de cuáles van a ser las modificaciones que vamos a hacer en el tratamiento. Ok. Regresando a lo que son las fases del tratamiento, entonces tenemos emergencia, periodontal, restaurativa, endodóntica y protésica. Las fases de emergencia o urgencias tienen que ver con la necesidad más sentida por mi paciente en ese momento. Y cuál puede ser un foco infeccioso, una situación de dolor, un evento traumático, traumático sobre las estructuras dentarias, por ejemplo. Cuando hay un paciente con dolor en algún diente, eso implicaría que yo enfoque la fase de urgencia o emergencia en ese sentido. Por ejemplo, si hay dolor, si hay una fractura de diente reciente, si hay una infección odontogénica, esa es mi prioridad para ese paciente. Y posteriormente sigo evaluando cuáles son las siguientes necesidades. Entonces, hay subdivisiones dentro de alguna de las fases específicas, como por ejemplo la periodontal. La periodontal establece, por ejemplo, una fase higiénica, quirúrgica y mantenimiento. Bueno, como esto se trata de operatoria dental, no quiero meterme un poquito en el campo periodontal, porque no sé si sus tutores mantienen estos mismos criterios o quizás tienen otros. No voy a discutir acerca de ello, pero sí voy a aclarar de que sí debemos de tomarlo en cuenta cuando construyamos nuestro plan de tratamiento en el caso de los pacientes de operatoria dental como en las diferentes áreas clínicas. Vamos a poner de ejemplo un caso para que nos ayude a construir nuestro plan de tratamiento en la hoja que tenemos para ello. Espero de que con este ejemplo ustedes puedan quedar un poco más claros de cómo se elabora o cómo se construye. Entonces, este es el caso de doña María Pérez, ya se los había presentado en clases anteriores. Y aquí he agregado una situación adicional que el dental explorer no me lo permite, y es agregarle lo que serían estos dientecitos con restos radiculares, ¿no? Y además de los dientes con caries y, pues, los espacios de adéntulos. Esto sería la arcada superior, y acá tenemos la arcada inferior, donde tenemos caries, tenemos coronas, tenemos más caries, espacios de adéntulos, áreas de adéntulas. Entonces, para estos casos yo tengo que establecer prioridades. Y en la historia clínica yo sabré si mi paciente tiene dolor o no a la hora de comenzar o hacer el análisis. Entonces, si mi paciente, y si fuera el caso de que mi paciente tiene dolor, entonces mi primer fase, posterior al diagnóstico, sería indicar cuál es el diente que hay con dolor y qué es lo que se necesita para que ese diente deje de tener esa sensación desagradable en el paciente. Si fuera el caso de que mi paciente no tiene dolor, entonces yo voy a tomar en cuenta cuáles son los focos que pueden ser potencialmente peligrosos para este paciente. Y, en ese sentido, me voy a enfocar en este diente de acá, que solo permanecen como restos radiculares. Y, obviamente, son un foco infeccioso, y que probablemente ya aquí la restauración de este diente ya sea improbable. Así que aquí prácticamente lo que hay que hacer es una extracción. Así que, para este paciente, su fase de emergencia sería hacer la extracción de estos restos radiculares. ¿Por qué? Porque no se pueden rehabilitar y son un foco de infección potencial para el paciente. Ahora, este también podría ser una necesidad urgente, pero acá la situación cambia un poco. Porque, como lo veremos al final, uno de los parámetros para poder construir un plan de tratamiento es que debemos de tratar de ser los más conservadores posibles. Y, en este caso, esta premular, si radiográficamente, periodontalmente, tiene al menos las condiciones mínimas, podría rehabilitarse. No así en el caso de estos restos radiculares, que sería un desafío donde la posibilidad de éxito bajaría significativamente. Muy bien. Entonces, acá tengo esquematizado, según lo que sería el odontograma, cuál es la condición del paciente. Y aquí vemos los dientes que no están, los dientes con corona, las extracciones recientes y los dientes que tienen caries. Muy bien. Entonces, la pregunta forzosa es ¿por dónde vamos a empezar? Entonces, recuerden la jerarquía o la prioridad. Entonces, aquí tenemos las fases de lo que sería el plan de tratamiento. Entonces, la emergencia sería, en este caso, como no hay dolor en nuestro caso número uno, entonces sería la extracción de los restos radiculares del diente 1,6, que lo hemos mostrado previamente. Se lo puedo mostrar nuevamente. Entonces, hay que hacer las extracciones de esos restos radiculares. Y, en consecuencia, pues, lógicamente, esa es una prioridad en este momento. Luego, de lo que sería la emergencia, que sería esa erradicación o extracción, perdón, del resto radicular, vendría la fase periodontal. Y en la fase periodontal sería la eliminación de los factores locales, que incluiría quizá una limpieza, si fuera necesario, un espado de realizado radicular, así como también el control de placa y, sobre todo, la motivación y promoción de salud del paciente. Así que, si yo noto a mi paciente que tiene inflamación fungival, tiene cálculo, tiene manchas o pigmentaciones a nivel de áreas de acceso difícil para el paciente o de mala higienización por parte de él, pues, la fase periodontal es altamente necesaria, ¿no? Y si mi paciente tiene un índice de carie alto, eventualmente sí tiene que hacer algo por los cuidados que tiene con respecto a su higiene. Entonces, luego entraría la parte restaurativa y en la parte restaurativa vendría lo que sería la parte operatoria, o sea, que ahí ya tenemos que ver específicamente qué es lo que vamos a hacer en operatoria. Así que, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que sería esta parte, porque uno está proyectando qué es lo que voy a hacer en este paciente desde el punto de vista operatoria dental. Entonces, hay muchas formas de poder plantearlo. Como les digo, esto es solo una propuesta. Para los miembros de mi grupo, si lo desean hacer ahí, bienvenidos, no hay ningún problema. Y es por cuadrantes. Entonces, se los describo de esta manera. Tenemos el diente, tenemos el tipo de material que vamos a utilizar, en este caso van a ser amalgamas, y en este caso la superficie del diente. Recuerden que para estos dígitos, estos relacionados al material que se va a utilizar o el tipo de restauración, recuerden que mesial es el número 1, distal es el número 2, vestibular es el número 3, palatinolingual es el 4 y oclusal es el 5. Entonces, se coloca el diente, se coloca lo que sería el material a utilizar o el tipo de restauración que se va a hacer, y se coloca lo que serían las superficies donde irían esas restauraciones. En este caso, en el cuadrante 1 tenemos el 1, 7, y tenemos una restauración de amalgama A1 y una A2. Ya les explico por qué. Vamos a irnos para acá, y tenemos este del diente 1, 7. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el puente adamantino, y aquí tenemos la lesión de caries, y aquí tenemos otra lesión de caries. Pero, en medio de estas dos lesiones de caries, tenemos el puente. Entonces, yo debo hacer lo más conservador posible, y voy a procurar que mi restauración involucre solo la área de lesión de caries. Así que, yo puedo hacer una restauración que vaya de oclusal hacia mesial, y de oclusal hacia distal. Entonces, por esa razón, yo trataré de hacer lo más conservador posible. De lo contrario, pues se me convertirá en una A5, 1, 2, ¿no? Porque incluiría oclusal, la parte mesial, y la parte distal. Ok. Avancemos un poquito más en lo que serían los cuadrantes y los tratamientos. Luego tenemos lo que sería el diente 1, 5. Y ahí proponemos hacer una restauración de amalgama, que incluya la superficie oclusal y la superficie mesial. Vamos a ver el 1, 5. Entonces, aquí tenemos el 1, 5, vamos a hacer una restauración de amalgama, que incluya la parte oclusal, y probablemente, por la extensión y dimensiones de la caries, se compromete el reborde marginal, y pues se vaya a convertir en una clase 2. Entonces, una clase A5, 1. ¿Por qué? Porque incluye la superficie oclusal, que es el número 5, y la superficie 1, que es la mesial. Recuerden esa nomenclatura, ¿no? 1 para mesial, 2 para distal, 3 para vestibular, 4 para palatinolingual y 5 para oclusal. Ok. Luego, tendríamos lo que sería el 1, 4, que vamos a hacer una restauración a 5, 1. Y vamos a ver cómo está clínicamente. Igual, tenemos una lesión aquí en oclusal, y probablemente la extensión de la caries afecte la superficie mesial. Y eventualmente voy a tener que hacer una restauración de amalgama, que incluya la parte oclusal y la parte mesial, convirtiéndose en una A5, 1. Ok. Y después vemos que no hay caries hasta llegar al diente 1, 1. ¿Qué pasa en el diente 1, 1? En el diente 1, 1 vamos a hacer una restauración de resina. ¿Por qué de resina? Porque es el sector anterior y vamos a procurar mantener la estética del paciente. Y con eso lo logramos con una resina. ¿Dos por qué? Porque está hacia la superficie distal del diente. Está acá, hacia distal del diente. Entonces, así paulatinamente, paulatinamente, hacemos las indicaciones del odontograma según las necesidades. Por factor tiempo, ustedes pueden darle pausa al video y ver el odontograma que lo tengo por acá. Y pueden verificar el plan de tratamiento que sigue, ¿no? Y que les va a ayudar para poder elaborar el subio con la información de sus pacientes. Entonces, ahí está toda la información para los diferentes cuadrantes. Y posteriormente tenemos la fase endodóntica, que en este caso la sugerimos para el diente 2, 5. Que sería este diente de acá. Entonces, a este diente sugerimos colocar... Hacer una endodoncia, perdón, y colocar un endoposte. Por eso está acá en lo que sería mi fase endodóntica. Endodoncia en el diente 2, 5 y un endoposte. ¿Por qué? Porque este diente ha perdido prácticamente toda la corona. Y para poder reconstruir o elaborar un muñón, necesitamos un soporte como de tipo endoposte. Entonces, en este caso se requiere colocar un poste, aparte de simplemente hacer la endodoncia. Lógicamente, este diente va luego a necesitar la parte protésica de rehabilitación. Y ya por último, ya vendría la fase protésica. Se supone que este paciente ya eliminamos los focos de infección o de potenciales riesgos. Ya mejoramos su salud oral en cuanto a su higiene, por el control de placa, eliminación de factores locales irritantes. Ya eliminamos todas las caries que el paciente pudo haber tenido. Ya hicimos la endodoncia en el diente, que podía ser restaurado aún. Y ahora vamos a lo que sería la parte protésica. Y en la parte protésica vamos a buscar las áreas que estén ausentes de dientes. Y vamos a indicar cuáles son los dientes de soporte pilares. En este caso, en el cuadrante 1, se indica una prótesis parcial fija, que son las siglas para eso. PPF significa prótesis parcial fija. Acá también prótesis parcial fija. Y entonces establecemos de que el diente 1.5 y 1.7 son dientes que requieren, en este caso, el 1.5 y el 1.7. Después de esta extracción, pasado el tiempo pertinente, ya se podrá realizar una prótesis y los dientes pilares, de los cuales se soportará el póntico. El póntico sería el diente que va a reponer a la área ausente. Ahí, lógicamente, debería de ir. Luego, que sería en el 2.5, una coronita individual. Y aquí, pues, como les digo, es bastante complicado poder establecer un parámetro que homogeneice todo. Entonces, este área de déntula, pues, sería consultarlo con sus tutores. Así que no quiero entrar en mucha discusión con la parte protésica, pero sí que hay que indicarla. Y como podrán ver, en la parte protésica del cuadrante 3 y 4, en este caso, se indica una prótesis parcial removible, donde se establecen cuáles son los dientes pilares y los apoyos. Son los dientes donde esto se sostendrá. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos áreas de déntula amplias que podrían ser restauradas con lo que sería un aparato removible. Entre más dientes se pierdan, en una sola arcada o en mi arcada, pues, se requerirá un tratamiento protésico que es más extenso, como la prótesis parcial removible. Bien, si faltan más de dos dientes, pues, se puede indicar una prótesis parcial removible o zonas donde no tenga un pilar posterior, quizás un pilar anterior. Entonces, ahí la prótesis parcial removible podría ser la indicación. Aquí yo indicaría un aparato removible cuyos apoyos estén en esta premolar y en estas dos molares y, pues, tendría quizás una barrita lingual que utilizaría aquí un diente que tuviera los apoyos y aquí también. Así que, eso es básicamente la forma de cómo se elabora un plan de tratamiento. No quise hacer un video muy extenso. Como les digo, pueden verificar la información poniéndole pausa, viendo el autograma, viendo las imágenes clínicas y también, pues, comparándolo con los dientes y las restauraciones. Así que, con esto, ya tendrán una guía para poder elaborar sus planes de tratamiento sin muchos inconvenientes. Entonces, hay que tener una filosofía a la hora de construir el plan de tratamiento que siguen unos objetivos que están claramente orientados y es realizar la menor cantidad de exodoncias posibles. Por esa razón, sugerí en 2.5 una endodoncia, puesto de que era una posibilidad, en el caso de lo que sería el 1.6, pues, quizás ya no, y por eso, pues, mandamos a hacer la exodoncia. Hay que tratar de mantener y proteger la mayor cantidad de huesos remanentes porque eso garantizará el soporte periodontal de los dientes, proteger, restaurar y corregir todos los tejidos dentarios existentes siempre y cuando sea posible, ¿no? Así que hay que tratar de ser los más conservadores posibles y, con ello, procurar restaurar la función estética y brindar comodidad al paciente. Así que, sin más, chicos, esto ha sido todo en este video. Espero de que les sea de utilidad y cualquier duda o cualquier consulta, pues, ahí estamos siempre a la orden para poder aclarar, pues, cualquier duda que puedan tener. Y quiero dejarlo con este mensaje, ¿no? Hay que cuidar tu salud y tu boca no está en oferta. Hay que pensar en la integralidad del manejo del paciente y no simplemente en, como es de operatoria, solo voy a hacerlo de operatoria. Hay que tener ética y hay que procurar pensar en las necesidades de mi paciente. Mi paciente es una persona del igual que yo, que sufre, que llora y que las decisiones buenas o malas que yo tome van a repercutir directamente en su vida. Así que, sin más, chicos, les deseo suerte en la elaboración de su plan de tratamiento y, pues, nos estamos viendo pronto.